3, 2, 1, vamos Leones, vamos, con la barra para Rafael, vamos Nigola, vamos, vamos, el diarillo está contigo Rafael, vamos Nigola, tú sabes, Rafael va por el segundo perro, vamos a empezar por otro perro, él es muy rápido, muy hábil, es muy importante porque hoy uno de ellos podía ser eliminado, señores, hoy es el versus de eliminación, así es, Rafael Cardoso ya está yendo por el tercer perro, Mariposa, Nicola, Nicola, Nicola está luchando por sacar al segundo, lo está venciendo el cuerpo, vamos, 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 vamos Rafael, se impulsa, no puede Rafael, vamos Rafa, vamos, 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 ya están igualitos, están empatando prácticamente, muy parejos, muy parejos, muy parejos, uno de ellos podría ser eliminado y no sabemos cuáles son los dos, así, vamos, 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 son 80 kilos que está cargando con los chicos, vamos, vamos, con Rafael impúntate, impúntate, no lo puedo repetir, punto para Rafael Cardoso, Le ganó el duelo a Nicola, que con ajos y cebolla sazonó este momento de rabia. No le gusta perder, es que Nicola se puede ir hoy del programa y se retira, él tiene que respirar, no quiere estar aquí. No ha sumado ningún punto y, bueno, nos imaginamos cómo se debe sentir. Nicola Porcela podría irse.